Bueno, ya que ya llegó Doña Holguita, bendiciones para cada uno. Pero tenemos un problemita por acá, pero lo vamos a resolver. Sí, pues, como les dijimos ahí en el video anterior, estábamos esperando que viniera Doña Holguita para poder contarle ahí algo que pues no queremos irnos sin antes bendecir la vida de ella a través de nuestro hermano Juan Quesada. Así que hermano Juan Quesada, bendiciones para su vida donde quiera que nos vea. Saludos a... Muchas bendiciones, bendiciones, que Dios me los bendiga siempre. Y también a las niñas, ¿verdad? Valentina. Bueno, no sabemos ya. Lo vamos a dar para otro video donde ya tengamos los nombres exactos y vamos a saludar a todas las niñas de esta pareja. Y pues nos alegra que por fin llegara Doña Olga. Así que queremos que Doña Olga salude a Don Juanito y a Doña María. Buenos días a todos, a todos los que nos ven por este canal. Y buenos días a Don Juan Quesada y a su esposa y a sus niñas. Que Dios me los bendiga y que me los cuide, donde quiera que estén. Y gracias, siempre para acordarse de mí y de mi niño, ¿verdad? Porque ellos fueron las primeras personas que me ayudaron cuando yo busqué ayuda por medio de este canal. Cuando mi niño estaba demasiado enfermo y lo necesitaba, mi orgía, llevarlo con un médico. Y gracias a ellos yo tuve ese medio por llevarlos al médico. Así es, Doña Olga. Estoy muy agradecida con ellos. Pero yo miro que viene así, como algo chiviada, asustada, pues cuéntenos. Sí, la verdad que sí, porque en el video anterior que me hicieron de Doña Goyita, donde fueron a hacer una entrega de Noelia. Yo, de tanto la aflicción que tenía por parte de mi niño que se le estaba hinchando la mitad de la cara. Y que resulta que era un nacido, ¿verdad? Pero incluso él todavía, esta parte lo tiene todavía hinchado y todo eso, como por la enfermedad, mi hijo, el doctor que le iba a ir quitando poco a poco, pero no todo así completo, ¿verdad? Y me sentí mal, va, por todos los comentarios que me hicieron ahí. Ajá, y yo también, va, yo les digo que Dios me los bendiga a todas las personas que me hicieron bueno y malo, ¿verdad? ¿Qué le decían, Doña Goyita? Ah, de que... Que se sintió mal. De que casi que no tenía marido y solo detrás de usted andaba para que usted me resolvieran los problemas. Y que ganar dinero allá no es solo de, como dijo aquel, ir a la vuelta a la esquina y ya tener dinero, ¿no? Ajá, y todos esos comentarios me dolieron, va, mucho en mi corazón. O sea que por eso viene ahorita así como un poquito así. ¿Qué tal si nos corremos un poquito más para acá? No va a ser que todavía jale. Bueno, nos venimos para acá porque hay mucho sonido por ahí enfrente. Entonces aquí pues la casa amortigua un poquito la... El volumen. Y pues lo siento entonces por Doña Goyita, ¿verdad? Siempre las personas comentan y algunos soportan, algunos no. Pero yo como dije, va, en ese momento que me puse a llorar y todo, le dije, bueno, Dios, tú sabes que yo lo hice para que alguien me diera respuesta. Va, como por la enfermedad de mi nene, ¿verdad? Que como está malo los riñones y por la diabetes, que sí tiene diabetes infantil. Entonces yo pensé que era algo malo, ¿verdad? Ajá, y por eso es que yo no hallaba ni qué hacer. Ajá, y por eso es que lo busqué a... lo buscaba a usted, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Un caballo, va, ¿verdad? Sí, pero en los comentarios realmente que sí me hacían llorar demasiado, pero dije yo, Dios, tú sabes que es mejor pedir y no ir a huevear. Porque, ¿qué me sirven? Que me digan, veja, señora, anda robando, ¿verdad? Qué vergüenza, ¿verdad? Mejor que me digan que ando pidiendo, que mejor es con la cara levantada, ¿verdad? Así es. Ajá. Bueno, pues. Y que me dijeron que me pusiera a trabajar, que era huevona, ¿no? ¿Por qué? Pues yo, gracias a Dios, siempre he hecho mi lucha en cualquier cosa. Yo, entre veces, se daban cuenta que cuando fue la temporada de mango, yo vendía mango en conserva. Y cuando es así mucho calor, yo vendía mis heladitos. Yo siempre busco la manera de aportarte siquiera algo, ¿verdad? Ajá, pero siempre hay momentos en la enfermedad que a uno lo ponen como manos cruzadas porque no haya ni uno ni qué hacer. Sí, ¿verdad? Se desespera, uno como que se tupe uno de la mente. Seguro un callejón sin salida, ¿no? Exactamente. Sí. Ajá. Yo creo que se estaba dando cuenta que sus niños estaban a hinchar de la cara. Sí. Yo me imagino que hubiera angustia para usted, pero... Lo bueno de que fue un nacido que le estaba saliendo ahí, ¿verdad? Y es por eso que la carita se le estaba como inflando. Ajá. Que incluso como cuando fui a hacer ese video al otro día, lo primero que hice a las 6 de la mañana, le pedí a mi Dios que me cuidara en el camino, me lo llevé al hospital. Y llevaba la temperatura ya casi llegando a 40, me lo ingresaron por casi un día porque me lo tuvieron con suero. Ajá, a él me lo internaron todo como un día, abajo le pusieron suero y para bajarle la temperatura, todo eso, ¿verdad? Ya. Como yo siempre cargo los expedientes de los papeles de él que me dan allá, él como que siempre le saco copias, ajá, para enseñarle aquí porque por medio de este video me han ayudado demasiado, ¿verdad? Sobre la enfermedad de él, entonces yo tengo que sacar una evidencia, ¿verdad? Eso es para ver que si es real lo que le mandan, ¿verdad? Entonces yo todos esos documentos los cargo siempre, cualquier cosa yo siempre los cargo. Entonces el doctor me le puso suero para bajarle un poco la fiega, para no deshigratarlo demasiado. Ajá. Y ya. Bueno, en algunas ocasiones, yo no sé, algunos dicen que nos anda ella siguiendo y es la verdad porque como ya no hemos podido ir a grabar a su casa, entonces la otra vez usted fue a, siguió a los muchachos allá por aquel camino que está allá por la calle del Regalito, le llaman esa calle. Sí. Sí. Y luego aquí en de Noelia, entonces sí, tal vez por eso hay razón que las personas dicen que usted nos anda siguiendo, ¿verdad? Y ahora pues aquí en la casa de su hermana, de hecho también hay muchas personas ahí que decían, ¿verdad? Yo creo que usted solo cuando, bueno, no la quiero hacer sentir mal, ¿verdad? Pero de igual manera son comentarios y estábamos viendo ahí con el tío así un ratito. Sí, es cierto. Y hay muchos malos comentarios que yo no sé si... Dice que cuando, solo cuando tiene necesidad nos busca, dicen en los comentarios. ¿Cuál? Y como usted acaba de decir, va, que si no es por la necesidad uno no tampoco. Vaya, imagínese que solo es, va, solo así me dicen, imagínese si los busco diario, ¿qué me van a decir? Entonces, ¿qué puedo hacer entonces yo? Vamos a... Sí, eh. Que como dicen ustedes, va, que como imagínese ese día me dijeron, solo detrás de don Pablo, va. Sí. Imagínese si me miran diario detrás, ¿qué me van a decir? Que no tengo comida en mi casa, me van a decir. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí? Lo que pasa es que son muchas personas que como no conocen, no miran lo que uno hace, pero yo le he visto a usted siempre trabajando, haciendo su negocio y siempre anda con su manga larga y su gorra que le tapa el sol, todo esto va acá, pero de plano, ahorita no anda por eso de que acaba de dejar de llover. Sí, por el clima también, la verdad. Pues nada, una pregunta. Yo no sé si es así o no es así, pero dicen ahí unas personas que usted visita a doña Noemí solo cuando tiene necesidad. La verdad, yo nunca en ningún momento le he preguntado a doña Noemí si ella la visita o no, solo cuando te recibe sus ayudas. La verdad que no sé, pero sale por eso, ¿verdad? Sí, no, la verdad, como le digo, ¿verdad? Porque como no todos los días están ustedes aquí, ¿verdad? Eso. Entonces no todos los días nos pueden grabar si venimos o no venimos, ¿verdad? A la gente que ve en una cámara oculta. Entre veces los domingos ella me dice, venite, vamos a hacer un almuerzo, me vengo con ella. Sí, los domingos lo pasamos en familia a nosotros, ahí está ella, lo puede decir. Y hay domingos que no, porque imagina con estas lluvias, pues imagina, y que traiga a mojar a los niños y así. Y si se me enferma. Es cierto, usted convive con ella. Sí, yo sí, siempre con ella, pues. Quizá no todos los días, ¿verdad? Pero de vez en cuando, ¿verdad? Pero como usted dice, nosotros no estamos aquí todos los días para poder ver cuándo viene usted y cuándo no, ¿verdad? Ajá. Bueno, el asunto aquí es que, gracias a Dios, gracias al hermanito ahí, Juan, que está, le mandaron una su ayuda económica para que usted lo pueda utilizar. Bueno, cuéntale tú ahí, Corina, porque ella trae el encargo de esta entrega. Así que. Pues ella sabrá de lo que tendrá que decirle a doña Holguita. Pues, en realidad, doña Holguita, fíjese de que doña Mari me encargó esto, pero no me dijo, solo me dijo le entregase esto a doña Olga, que viene de parte de Juan Quesada y su esposa María. Muchas bendiciones ahí. Que Dios me lo bendiga. Así es. Entonces yo le voy a estar haciendo la entrega. Y con mucho amor y mucho cariño se lo están enviando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Setecientos veinte. Setecientos treinta. Y uno, dos, tres. Setecientos setenta y tres. Treinta y tres. Treinta y tres, querida, perdón. Así es. Bueno, en primer lugar va que muchas gracias a don Juan Quesada y a su esposa María y a sus niños. Que Dios me los bendiga siempre, ¿verdad? Porque yo sé que siempre ellos, cuando yo malos han necesitado, siempre ellos me han apoyado. Y se lo agradezco de todo corazón. Y no tengo palabras como era decirlo, ¿verdad? Y ahora, este, no sé qué van a decir que soy una pidiona, que soy una aquí, que me estoy... Quisiera que alguien de buen corazón me regalara una Biblia. Se lo pido con todo mi corazón, porque estoy asistiendo a una iglesia y quisiera ver, ¿verdad? Quien de todos me regale una Biblia para yo tener y seguir los caminos buenos de Dios, ¿verdad? Por eso yo, como le decían del principio, que yo siempre se lo dejo en la voluntad de mi Dios. Y a todos aquellos malos comentarios, yo siempre les digo, Dios me los bendiga, Dios me los cuide. Bueno, le voy a dar un abrazo y felicitación. Y dénganlo por hecho. Miren, nunca nadie había pedido algo así. Creo que es primera vez en tantos años de grabar videos que alguien pide una Biblia. Y pues, Dios se lo va a conceder, doña Holguita. Yo me alegre con los que me decían. Ya saben, llámenos al 32-24-41-23 y pues digan, aquí está para la Biblia de doña Holguita. Y aquí está para la de su esposo también, porque es más lindo que los dos instruyen a su niño. Así es. Y si nos mira por aquí siempre, no dejes de saludarnos, doña Holguita. Y vamos a seguir saliendo en los videos. Así que bendiciones a todos. Todos se cuidan.